Hoy es el día, este es el momento épico en el que comenzamos God of War Ragnarok Uy papá, aquí lo tenemos y que mejor que jugarlo en la Playstation 5 en 4K Ultra HD para disfrutarlo como se debe, por si fuera poco Para disfrutarlo como debe ser Dios, que música Que música Me vengo nomás de escuchar esa música chavales Me vengo nomás de escuchar esa música ¿Están listos? Porque esto es God of War Ragnarok Y comienza justo ahora Primero lo empezamos así Normal porque tampoco soy loco, ¿sabes? Ya me pasé el primero en modo máxima dificultad Así Ya me voy Ya me ve Ya me voy Ya me voy Ya me voy ¿Qué pasa? ¿Hambri? ¿Qué sigue? A casa La tormenta empeora Prepararé todo No manches No puedo creer que ya estoy jugando Gado por Ragnarok Estuve esperando esto Esto por años La tormenta empeora ¿Te ayuda? ¿Qué es eso? Listo Comenzamos Comenzamos Resgo Con un viaje En trineo Jalado por lobos Dos lobos ¿Coincidencia? No lo creo Espero que Fenrir haya dormido algo Quizá esté listo para comer cuando lleguemos a casa Está Muy enfermo Atreus No sé Pero ayer estaba mejor O sea, se dejó de estar Si sigue comiendo Si sigue comiendo No me daré por vencido con él ¿Me dices que esos lobos son Fenrir ¿Y cómo se llama el otro? ¿Skoli? ¿Oíste eso? Sí ¿Es ella? Es ella El símbolo No está lejos ¿Qué más? Prepárate ¡Baz! ¡Ah, mendida! ¡Mendida, loca! Nos ha estado persiguiendo todo este tiempo Si se lo tomó personal Él o el... No se lo tomó Fácilmente ¿Verdad? Mica lo hace Mantente alerta Uf, sí tengo que esquivar los... ¡Ajá, madre! ¡Voy culado! ¡Está loco! ¡Detengo! ¡Esa mujer está loca! ¡Lo intento! ¡Por aquí! ¡Atención! ¡Los árboles! ¡Se están cayendo! ¡Ay, Seúl, sálvame! ¡Ah, no! Ya no puede Eso es que lo sé ¡Está volviendo hacia aquí! ¡Andreus! ¡No quiero pelear contra ti! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Dení! ¡Madre! ¡Te tengo! ¡No me he conmigo! ¡Existe! ¡El símbolo de protección está cerca! ¡Con mi hijo nadie se mete! ¡Nadie! ¡Oh, no! ¡Freya, no somos tus enemas! ¡Espera! ¡Por favor, no me hagas hacer esto! ¡No! 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 ¿Esto lo está haciendo ella? Esto lo está haciendo ella, ¿no? Atravesamos el símbolo. ¡Lo logramos! Vámonos a casa. Specky, Svana, ¡vamos! Siento no haber podido disparar. No deseaba que pudieras. Sigo esperando que lo olvide. Le salvaste la vida. Maté a su hijo. No hay forma de que olvide eso. Sí. Vale. Supongo que matar a Valdú realmente trajo el finbol, Volker. No ha dejado de nevar después de ese día. ¿Crees que mejorará alguna vez? Algún día. Pero lo peor está aún por venir. Debemos ser fuertes. Sí, dos lobos es mucha coincidencia. Demasiada coincidencia. Yo lo hago. Voy por el ciervo. Vamos, chicas. O sea que el ciervo era para... Las lobas, al parecer. Y por lo que veo, Kratos está orgulloso de cómo ha crecido su hijo. Su hijo ha crecido... Fuerte. Se ha convertido en un cazador. No, mira. No sé cómo... ¿Y las lobas? ¿Y las lobas? Está bien. Nosotros vamos a seguir avanzando por acá. No, no, oigo. Siempre saluda. Atreus. Fenrir. ¿Estás bien, chico? ¡Oh! ¡Que Fenrir es otro! Vale. Entonces. De los dos lobos que están ahí, ninguno es Fenrir. ¿Eso quiere decir que los otros dos lobos son Hattie? Y se llama Scully, el otro, ¿no? Scully, Scully. El otro se llama Scully, Scully, algo así. Y Fenrir, según recuerdo yo, no es el nombre del lobo que peleó contra Odín. ¿El que persigue a Odín? ¿Estás bien, muchacho? ¿Estás bien? Sí, lo sé. Yo también te extrañé. ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? Vamos, muchacho. ¡Debes comer! ¡Come! ¿Qué? ¿Es muy grande? Eso es. Buen chico. Atreus, el tiempo se acerca. Debes prepararte. ¿Para qué? Sigue comiendo, quiere vivir. Se está muriendo. Se está muriendo. Un chico. Un chico. Un chico valiente. Rápido y fuerte. Pero ahora descansarás. Tranquilo. Estaré bien. Ya puedes liberarte. Tienes que liberarte. Tienes que liberarte. Es bara, ¿es? Eso. 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 ¿Qué fue eso? Ven. Entrenemos. ¿Qué? No. Es la mitad de la noche. Eso no detiene a nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Entrenar es todo lo que hacemos. ¡Siempre! ¡No basta! ¡No podemos ocultarnos siempre! No nos escondemos. Nos preparamos para una pelea para la que no estamos listos. Ahora ve. Se acaba el tiempo. Las profecías dicen que Fimbulbult es antes del Ragnarok. La guerra se aproxima. Lo que sea que se supone que Loki debe hacer, lo está haciendo ahora. Mi historia no termina escondiéndome en este bosque. Debería estar afuera, descubriendo quién soy, quién es Loki. No permitiré que pelees contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Quizás es lo que quería Madre. No sabemos qué quería Madre. Parece que nunca lo sabremos. Mira. ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo? ¿Puedo tener un momento a suerte de la madres? ¡Ele! Si me dolió la muerte de Fenris, banda Y eso que apenas lo vi ¡Ay, mira, cabecito! Bueno Reconocería esa austera expresión Donde sea ¿Quieres decirme qué fue lo que pasó? El lobo ya no está ¡Oh, no! No, Fenrir ¿Cómo está el chico? Nada bien Va a enterrarlo ¡Ah! ¡Maldición! Muy bien, hermano Buenas noches Buenas noches No, 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 no No me digas que va a soñar con su esposa ¿Kratos? ¿Te me unes? ¡Ahí está! ¡Por fin la conocemos! Faye ¿Estás listo? ¿Qué no se supone que era una gigante? Caminas como si llevaras a Aimir sobre tus hombros Esta es tu cacería Te seguiré Muy bien, gruñón Se supone que es de Jotten, Jaime Ya no Murió hace poco Al menos no sufrió Debo descifrar tus gruñidos Dime qué piensas Cazamos un depredador Un lobo, sí Los depredadores matan Es el orden natural de las cosas Tus palabras son erróneas Shhh Acércate lentamente Está bien, pequeñín ¿Queremos ayudar? ¿Cierto? No, no No Vamos El lobo enfermo que hallamos más allá del símbolo Logró entrar Como dije que lo haría Debimos hacer algo No era nuestro problema Ahora lo es Un problema no tiene que llegar a nuestra puerta para que sea nuestra responsabilidad Si tenemos el poder de reducir el daño que podría causar Debemos actuar ¿Quiénes somos para escondernos y no hacer nada? No nos escondemos Aún Muerta me sigue dando lecciones de vida Con razón Kratos la extraña tanto Duele ver a Kratos dolido por amor, ¿no? Aunque bueno He de decir que todo lo que ha hecho Kratos desde el principio siempre fue por amor A su familia ¿Me harás levantar eso? Buen chico La única La única que domina a Kratos ¿Tan chiquita? ¿Quién diría que alguien tan chiquita sería la que terminaría dominando a Kratos, eh? ¿Qué tal? La debilidad de los altos Esa es nuestra debilidad, chat Las chaparritas Ya lo dije Hola, lobito Tranquilo Faye 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 Se acaba el tiempo, mi amor Y hay mucho que hacer Hermano 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 ¿Dónde está Atreus? Por eso, mis gritos Nunca volvió a enterrar al lobo Ya pasó bastante tiempo No puede estar lejos Grítale, Kratos Grítale con tu voz, Arran Atreus Ven Atreus Toma ¿Cómo sacó mi hacho? Ah, sí A ver Calamos botones ¿Cómo están los botones? Parece que los botones Vale ¿Cómo guardo el hacha? Ok Así la guardo Ahora el hacha se guarda con la flecha hacia abajo Antes no Antes se guardaba con el mismo botón con el que se sacaba Vale Ahora guardamos la flecha así Digo, la flecha del hacha Quiero ver qué habilidades tengo Digo, no sé si conservé alguna de las que tenía en el El abismo de Baldur es demasiado inestable Hermano El muchacho no lo intentaría Niño Atreus Atreus Esto no ha sido abierto Tampoco hay huellas por aquí Atreus Ven Veamos Huellas que se dirigen al río congelado Lo más probable es que sea allí donde hizo el entierro El fuego está menguando ¿A dónde más pudo haber ido desde aquí? ¿Están Hattie y Scully? Se arrastró por aquí R2 para realizar un ataque fuerte Parecías preocupado mientras dormías Incluso siendo tú ¿Pesadillas? Sueño con el pasado Casi todas las noches Ah ¿Los viejos tiempos en Grecia? No Parece que Faye está Tratando de decirme algo No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano No Pero es algo más que un recuerdo Flecha a la izquierda para ver opciones, dice No veo ningunas opciones Atreus Usa tus palabras, hermano El rastro termina aquí ¡Sneverandí! Y no estamos solos ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son? ¿Faunos? ¿Qué son? ¿Qué son estos? No Son soldados Son personas ¿Serán vikingos? Creo que son vikingos, nena Antes no salían esos chicos Esto es nuevo Esto es completamente nuevo Escucho más Aquí viene otro Toma 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 Sacadora a la izquierda Sigo presionando la flecha hacia abajo Para darme media vuelta Y no funciona aquí Esto no funciona Quiero ver si puedo hacer Bloqueo perfecto A ver Dale No tal cual No tal cual Pero No puedo darme la media vuelta Al menos no con el botón de Atreus Necesito averiguar con cuál botón lo hago Porque es algo demasiado necesario Dar la media vuelta Malditos saqueadores No deberían estar tan cerca Deberíamos revisar el símbolo de protección Hay un árbol más adelante ¿Sí? Media vuelta Media vuelta No No hay manera de dar media vuelta Qué loco Necesito ver si hay algún otro botón Porque eso Si era Demasiado útil Lo de dar la media vuelta Pícale a lo loco Ya lo hice Ya lo hice Y no funciona Bien Tenías razón El símbolo está roto Eso explica a nuestros intrusos ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien mató este oso? Un oso Destrozado ¿Cómo? Un oso más grande Herido La pelea destruyó el árbol Tenemos que encontrar a Atreus Que raro no me deja cambiar la voz Me marca un fallo Entre las bestias salvajes y los saqueadores Puede haber buscado un refugio Sigue el rastro Lo encontraremos Sigamos avanzando ¿Qué es esto? Los rastros De sangre Uf Mira Por la derecha Está la sangre Pero por la izquierda Podría haber algo bueno No sé Voy a ir por la izquierda Digo Este es el tipo de juegos Donde Necesitamos otro camino Espérate Espérate cabecita Tú espérate cabecita Yo me sé mi negocio Cabecita Mira ¿Ya ves cabecita? No lo hallaremos por aquí Busquemos ese rastro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son una especie de bichos Extraños Bueno Si no hubiéramos venido por acá cabecita No me hubiera encontrado este cofre cabecita Entonces Por algo Uno Utiliza caminos alternos Para encontrar tesoros Y cosas Útiles Y valiosas Si el fuego dice Vente para acá El rastro está al otro lado de esa brecha Si despejas el camino ¿Alguna idea de qué pudo haber hecho Que el muchacho se alejara? Discutimos Me acusa de Esconderme de Odín Uf Lo más sensato es mantenernos ocultos Después de matar a tres de los suyos Algún día rendiremos cuentas ¿Tres? Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo Ah Esto es sobre esa profecía Solo porque los gigantes te tenían muerto en un muro lleno de Predicciones acertadas No creo en las profecías ¿De acuerdo? Bien Este 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 Ya me acordé ¿Por qué dice que tres? Porque maté a los dos hijos de Thor Si es cierto Ya no me acordaba de esos fulanos Si es cierto Maté a los dos hijos de Thor también Ay soy tremendo País al que voy País en el que hago un despapalle No manches Si ya saben como soy ¿Para qué me invitan? No me anden invitando No me inviten Así soy yo Ya me conocen Cofrecito Otro cofrecito O tenemos más plata Por si tenemos que comprarle algo a los enanos Que quiero pensar Que ya vimos en el trailer Que efectivamente los enanos Siguen saliendo en este juego Así que Tarde o temprano me voy a encontrar a Brock Y a Sindri Eran dos o tres hijos De los que yo maté Dos Soy escéptico por naturaleza Aunque hemos visto cosas que desafían toda explicación Así que Hablando como el hombre más inteligente que existe No tengo la menor idea No pues que bueno que eres el más listo que existe Evocar escarcha Sostén triángulo para congelar el hacha Que hace más potente tu próximo ataque cuerpo A cuerpo O a distancia Eso es nuevo Eso es total y completamente nuevo Órale mendigo ¿Qué quieres? Ándale No te me arribes cochino Si no atacate güelo Que no te es muy rico Ándale cuerpo Listo Ahora Cobres Cobres Tesoros Ese soy yo Democratos el codicioso Aquí viene Tu cochino Te viene Con lo suyo Quédate Dale Estás atrás de ti Espérame cabecita Espérame Esto Todos muertos ¿Dónde quedó el rastro? No sé Ya hicimos un despapaya en la nieve Oye Y el rastro Oye Qué bien se ve la nieve Qué bien se ve la nieve Ahora que lo rato Uy Con el hacha también Qué buena Qué bien hicieron la nieve En este juego Qué bien la hicieron Aquí está el rastro Ya lo encontré de nuevo Aquí hay un fulano Muerto Y yo no lo maté Hay un muerto aquí Y yo no lo maté Tenemos que encontrar Quién caramba Rompió el sello De seguridad El rastro No podemos avanzar Pero podemos rodear Pues ya qué Yo antes tenía alas Si te conté ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso señora? Espérense Detrás de ti hermano Ay sí ¿Qué fue eso con la doña esa Que me aventó una porquería? No sé qué fue Ahí va Lo corté Qué rico Adiós Ok Son muchos para un grupo De exploración Deben tener un campamiento cerca Sé lo que estás pensando hermano Pero Atreus puede arreglársela solo Le has enseñado bien Es lo que él siempre dice Te conté que yo antes tenía alas Mimir Digo No podía volar Pero Tenía alas Bueno A veces volaba Cuando había una pequeña brisa De viento calientito A veces podía volar No siempre Qué bueno Que no podía volar a voluntad Porque tal vez si hubiera podido Habría volado Antochas y los lastros Conducen dentro de esa cueva Muy cerca del sol Bueno Sabemos a dónde vamos Podemos hallar un modo discreto De entrar Modo discreto Discreción Ese es mi segundo nombre No podrías hacer eso No sé ni qué hice Ni miedo No sé ni siquiera Qué fue lo que hice Sí Qué bueno Que no podía volar a voluntad Porque probablemente Habría volado muy cerca del sol Y me habría quemado No No llevan mucho tiempo aquí A ver Hola No me vieron Muy bien No escuchan a un hombresote Diciendo Adentro de la cueva Bien por mí Corre y salta De una cornisa Una vez en el aire Presiona R Para ejecutar Un ataque Muerte desde arriba Me encanta Mira Se hacen hojas ¿Por qué se hacen hojas? ¿Serán de freya o qué? ¿Por qué se transforman en hojas Cuando los mato? Ya muérete Todavía no tengo No tengo los combos Que tenía En el primer God of War No tengo los combos Que poseían No pasa por aquí Nos adentra más Habrá más Pero primero Saquear el campamento Porque no los maté De gratis No vayan a pensar Que los estoy matando De gratis No Algo les tengo que quitar Algo les voy a cobrar Porque me están haciendo Perder el tiempo Ahora sí Vámonos Córrele Cúlele Kratos Cúlele Espérate Vámonos Vaya Alguien se interpuso En el camino del oso ¿Quién viene? Ok Esta Está muerta Y aquí vienen unos culanos ¿Tú? Adiós Para arriba Esto tiene una onda Cuidado hermano Sí En eso estoy En eso estoy Lo tengo medidísimo Y este está muertísimo Hola ¿Te has oído las potis? Gracias Gracias ¿Otra vez? Gracias Una más Eso Buena chica Aquí no hay nada útil Bueno sí Encontré algo de plata Yo quiero vida Porque me falta Así un chorritito de vida Un chorritito pequeñito de vida Ah ya lo vi Los dioses nórdicos Escucharon mis plegarias Quiere decir Que no están tan enojados conmigo Hay alguno de ellos Que todavía Me quiere No sé quién Pero Alguno Alguno será Vamos por este cofre Que no sea cofre trampa Por favor Excelente Dirán ustedes Como que cofre trampa El situcito Uno no sabe Podría abrir el cofre Y podría salirme Un esqueleto viviente Ay mira Lo que te dije Lo que te dije No vengas Se cayó Pobre Mío Corre y salta De una cornisa Presiona R En el aire Presiona R O sea ¿Cómo? A ver Corre Y salta De una cornisa Ah Es que aparecieron más Vale No me había dado cuenta Uy Ándale Uy Mírese si lo tengo Ese aún lo conservo Ese ataque pesado No lo tenía Bueno No me había dado cuenta Más bien que lo tenía Atreus Estás aquí Atreus Ven Tal vez Atreus Vino aquí Buscando refugio Siguió avanzando Cuando vio a los saqueadores Y el oso vino A toda prisa Admito que fue Un ataque impresionante ¿Crees que el oso Perseguía a Atreus? Bueno Lo más probable Es que el oso Estuviera herido Y Atreus Lo persiguiera Para ayudarlo Es como es Pues no Creo que eso es lo único Que conservo Del juego anterior El ataque pesado Este Y el ataque ligero Este Nada más Es de las pocas cosas Que conservo Atreus ¿Dónde estás? ¡Hazlo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame hijo de tu ¡Buenito! Bueno Lo encontramos ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! Con lo que me gusta Pelear contra estas porquerías ¡Bosito! ¡Bosito cariño! ¡Aquí te tengo tu cariñito! ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame animal! ¡Eso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ok, 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 ok Se está poniendo violeta ¡No! ¡Me vayas a creerlo osito! Pero yo vencía la reina Valkyria En la dificultad máxima Así que no te me pongas reina Porque te voy a partir ¡Ah! ¡Oh! ¡Estás en problemas! Nada Yo me lo podía reventar Sin ira La verdad La verdad Lo que sea de cada quien Yo me lo podía ver reventado Sin la ira ¡Toma losito! ¡Toma! ¡Venga! ¡Atórdenlo Kratos! ¡Atórdenlo Kratos! ¡Era lo que se cura Kratos usando la ira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me lo descabecho! ¡Me lo descabecho! ¡Pobre oso! ¡No! ¡Me agarró! ¡Me agarró otra vez el fuego! ¡No va a haber Winnie Pugh ¡No va a haber Winnie Pugh que te salve, hijo! ¡No va a haber tarro de miel que te cure de las tremendas palillas ¡Qué te parece envasado! ¡Golpéalo antes de que dé otro pisotón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, Kratos! Venciste a la reina Banquí en la dificultad máxima ¡Vegánalo! ¡Se trata más! ¡Venga, mijo! ¿Ves estos músculos? ¿Ves estos músculos? ¡Puro Chocomilk! ¡Ah, caray! ¿Qué hice? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Curro, Mimi! ¡Te sacan los ojos! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Ven, álgame! ¿Qué pasó? ¡Atreus! 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 ¿Qué? Primero, concéntrate. Cúrate. Metí una paliza a mi propio hijo. ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas? Enterré a Fenrir. Y luego, no... No estoy seguro. Estaba tan triste. Y luego estaba enojado. Luego asustado. Yo recuerdo... Correr. Había un oso. Atacando y... Me defendí. Pero tuvo que ser un sueño. Tus emociones... Te transformaron. No... No... No sabía que podía hacer eso. No hiciste nada. Te superaron. Por eso no debemos abandonar el entrenamiento. No conocemos el alcance de tus habilidades. Serán peligrosas sin disciplina para controlarlas. Ya me enseñaste disciplina. Necesito más que eso. Quiero respuestas. Respuestas que no tienes. Respuestas que solo tenía tu madre. Respuestas que escondió. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas sobre los gigantes? ¿Y sobre quién debe ser Loki? ¿No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo? ¡Atreus! Escúchame. Podría haberte matado. Hasta que aprendas control, no tomaremos riesgos innecesarios. La inactividad también es un riesgo. Tú me enseñaste eso. Deja de pensar como padre por un momento y piensa como un general. ¡No! ¡No! Recupérate. Ok. Si Kratos es herido de gravedad, se regenerará automáticamente una pequeña cantidad de salud tras una pelea. Ahí está. Me acabo de regenerar poquito. Pero poquito nada más. Ah, claro. ¿Para qué es una hacha si no es para partir troncos a la mitad? Vale. Los gatillos sinápticos del control de PlayStation. 10 de 10. Por aquí. 10 de 10 con el gado. Bien. ¿Vamos a hablar de que el niño pueda convertirse en oso? Sí. ¿Lo haremos? Ahora no. Tenemos que reparar el símbolo de protección y volver a casa. ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Tú. Así que me culpas a mí. No te estoy culpando, Atreus. Bueno. Dile a tu voz que... A ver, así habla Kratos. No manches. O sea, Kratos siempre habla como si estuviera enojado. Flechas de acompañante. Usa cuadrado para ordenar a un compañero que ataque. Ok, eso es lo normal. Infligen aturdimiento adicional y toman tiempo en recargar el contador de flechas. Vale, esto es lo normal. ¡Listo! Dispárale, dispárale, Atreus. Todo, todo lo que traigas. ¡Ay, no te atores, Kratos! ¡Ahí está, Kratos! ¡Vamos! Partido a la mitad. ¡Uy, qué bonita partida de cara la acabamos de dar! ¡Aquí se fuerte! ¡Ahora sí! ¡Somos padre e hijo! ¡Otra vez! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Reviéntatelo, hijo! ¡Estoy orgulloso de ti, Atreus! Así que, chico, además de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas, ¿hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No realmente. ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió, hiciste un hechizo. No, no lo hice. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Tal vez fue un truco de Fimblebetter. He visto bastantes. Sí, yo también vi la luz y dije, ¿qué onda que fue eso? Sabemos nosotros, por mitología, que Fenrir no está muerto. ¿Verdad que sí, Chad? Coincidimos en eso, ¿no? ¡Caemos! Mira, hijo, este cofre yo me lo encontré porque soy bien vivo. Ah, ya reconozco dónde estamos. ¿Por qué hay tanta sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? Eso, de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo. No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor. En pocas palabras, hiciste un despapalle, hijo. Igual que tu padre. Igualito, ya lo dice el dicho. Hijo de tigre, bendito. Atentos. Este. Proteger. ¿Y ahora? No fue mi intención. La intención no importa. Solo las consecuencias. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Nada. La naturaleza seguirá su curso. Qué triste. No, Atreus, ¿qué hiciste? Se avecina una tormenta. ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa. Cratus, quisiera tener su fuerza y levantar trancos. Así como si nada. Ah, ¿pero qué no pusimos ya el sello? Supongo que estos entraron antes de que expusieramos el sello. Me reviento a uno. Y al otro también. Claro que sí. Dos. Dos. Perdóneme, señora. Es parte de mi trabajo como padre. Solo estoy intentando proteger a mi bebé. Ándele. Aquí quedan dos. Qué buena esquivada. Ya llegas. Te digo. Están aturdidos tras ellos. Yo derroté a la reina Valkiria, mijo. No vas a poder contra mí. Señora, no se pase del otro lado. Nada la va a salvar. Ve, se lo dije. Guau. Hay muchísimos. Ha sido así toda la noche. Deben haber estado dentro del símbolo cuando lo arreglé. Exactamente. Es lo que yo acabo de decir. Pero bueno, lo hecho, hecho está, Atreus. Ya la regaste. ¿Qué más podemos hacer? Ni modo de quitarme el cinto y darte unos cuerazos. Pues no. ¿Ya para qué? Espana. Espana. ¿Eres una chita valiente? Espana. Una chita buena y valiente. Espana. Eso es. Es bueno con ellas. No es ninguna sorpresa. ¿Y esta cómo se llama? Specky. Specky. ¿Estás bien? Solo es un pequeño trueno. Buena chica. Buena chica. No lo sé. No lo sé. Mucha coincidencia, la verdad. Atreus. Solo compruebo. A la cama. Sí, señor. Sacó su lado de papá. Kratos acaba de sacar su lado de padre. Atreus. Ya son las nueve. Vete a dormir. Hola, mi compa. ¿Estás bien? Saludos desde Puerto Rico. Saludos a toda la banda de Puerto Rico. Un abrazo. En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste. Si es a lo que te refieres. Ah, bueno. Solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Espadas. Ya lo verás cuando seas mayor. Espadas. Ojo. Ojo a las espadas. Ojito a las espadas. A dormir. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. Me hace falta un buen trago porque hicimos mucha actividad en este momento. En este ratito. Fue una noche demasiado atareada, la verdad. ¿Qué hubo tu arco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. No seré buena compañía. Seguro que tendremos mucho de qué hablar. ¿Por qué todos están más altos que yo en Noruega? ¿Qué les dan de tragar a estos dioses? ¿Cuervos? Qué lindo lugar. No va a romper mi banquito. ¡Vamos! No, 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 no. Se nos pone los vacíos Me encanta esta escena ¿Podrías haberme lo dicho Antes de que lo sirviera ¿Por qué estás aquí? Solo intento Ser amable Parece ser una Persona tranquila Y sensata Eres Alguien tranquilo Y sensato Cuando el momento Lo amerita Diría que lo amerita Sí Ojo Más invitados Inesperados Al parecer ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Pero creo que todos Ya tenemos idea de Con quién lidiamos Ahora Lo que le hiciste a sus muchachos Defensa propia Nosotros los Eysir Vivimos para morir Y seamos honestos Eran bastante inútiles Pero Val Dürer Era valioso Fue mi mejor rastreador El más cercano Había perdido el juicio Claro, pero era útil Y ahora ya no está Por tu culpa Estás en deuda ¿Entiendes eso? Tienes una deuda Ya no me diviertes ¿Qué quieres? ¿Qué tal paz? ¿Cómo le sienta la paz Al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos Entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate No busques Problemas conmigo Y no tendrá ninguno Contigo Eso implica que ese Debe dejar de buscar a Tyr Oh, oh Sí Sabemos qué es lo que tramas Detente Desaparecieron las costumbres de Tyr Está muerto ¿Lo entiendes? Y eso es todo Estamos a mano Es más Mejoraré el trato Te dejaré quedarte Con el prisionero Que sé que robaste Eso es Sé que estás por aquí Escorialenguarácee Insignificante ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas Valen de algo? Ahí está Mi viejo compañero de aventuras Perdió peso Si te dice que la nieve es blanca Está mintiendo ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente No puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno Te ofreceré un trato Del que podrás fiarte Saldaré tu deuda Con mi ex Mantendré A Freya Lejos de ti Y Protegeré A tu niño Es lo que querías ¿No? ¿Aceptarás? No No tenemos todo el día Era hora He estado esperando este momento No eres de por aquí Tenemos una tradición Que llamamos Los Pagos de Sangre Significa que recibo Una parte de ti Por lo que le quitaste A mi familia Te acostumbras No me digas que Thor Va a ser lo primero Que voy a matar En este juego Eso fue por Valdur Ahora muéstrame Ese asesino de dioses Del que he escuchado tanto Venga Puño limpio ¿Quién necesita un hacha? Nadie la necesita ¿Cómo es que tú fuiste Un dios de la guerra? No déjate caer por mis Y sin hijo, ¿eh? Y sin hijo Puño limpio Sin hacha Sin hijo Me insultas Al contenerte así Ándale Si sabes por qué Me calan el dios de la guerra ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí Entonces sabes De lo que soy capaz Muéstrame Ahora tendremos que pelear Yo no buscaba Esa pelea con tu hermano No me importa Esperamos por hacer tus espadas Supongo que no vienen Cuando las llamas Ven aquí Me engañaste Muy listo Muy listo el muchacho Me engañó Con ese golpe Falso ¿Me estoy adelantando Al esquivar eso? Lo entiendo Ya casi estás Adiós Uy, le sacó el martillo Eso es por martillo Perdón por lo de tu estatua ¡A tu atir, viejo predicador! ¡Ándale! Si no peleas, Susio, no estás peleando. ¿No es así? ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Debería hacerme acorde esto! ¡Hijo de si me pescó a media carrera! ¡Puedes hacerlo mejor! ¿Sí? ¿Puedo? ¡Sí que puedo! ¡Déjame ver a tu monstruo interno! ¡No quieres! ¡No quieres! Créeme cuando te digo que no quieres. Yo sé lo que te digo, no quieres. Conozco a mi monstruo interno, ni siquiera yo quiero verlo. ¡Fue suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Impresil! ¿Qué crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona. Eres un destructor como yo. Esto va a explotar. ¡Qué pedo! ¡Pero si se le apreté! Yo diré cuando hayamos terminado. ¡Ah! ¿Qué pasa? Pero bueno, es parte de... No me iré hasta ver quién realmente eres. ¡Levántate! ¡Digo! O sea, de eso se trataba de que me matara el infeliz. ¿Qué se está pasando de listo, eh? ¡Oh! ¡Deja de contenerte! ¿Quieres que saque la ira de Esparta? ¿Sacamos la ira? ¡Está bien! ¿Quieres ver al Espartano? Te voy a enseñar al Espartano entonces. ¿Querías ver al Espartano, no? ¿Eso es todo? Déjame mostrarte. ¿Qué estabas mostrándome aquí? ¿Cómo pedimos perdón en Esparta? ¡Dale, ándale, ándale! ¡Esto es por Mody! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Mody no sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Ah! ¡Tenemos un padre modelo aquí! ¡Esto me resulta conocido! ¿Qué? ¡No importa! ¿Ok, qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¡No importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Tú empezaste esto y yo lo terminaré! ¡Ese es el dios que asesinó un panteón! ¡No manches el golejo, nada! ¡Tú sentimientos! ¡Oh! Bueno, bueno, ese también lo hacía Valdur, ¿eh? No eres original, mijo. No es posible que mis hijos cañeran ante esto. ¡Muéstrame quién eres! ¡Toma! ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡Vale! ¡Qué perfectas bloqueadas! ¡Se te dije que maté a la reina, Valkyria! ¡¿Este es el dios extranjero que venció a Valdur?! ¡Y bien fácil! ¡Y en dificultad, máquina! ¡Aunque usted no lo crea, señor dios del trueno! ¡No, mi escudo! Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. ¡Esa música! ¡Esa música! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! Considera pagada tu deuda de sangre. ¡Nos vemos! ¿Y tan fácil? ¿En serio? ¿Ya con eso fue pagada la deuda? ¡Te dije que lo lograría! Kratos, somos Indri y Valkyria. Esa fue una gran pelea. Podemos... ¡A casa ahora! Odín está con Atreus. ¡Ay, no! Iré a preparar un portal. ¡Vamos! No hay que caminar mucho. ¡Rápido! ¡Muevan esas piernitas! Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Y Onir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era la idea después de todo. O sea, ¿el hacha la hicieron para contrarrestar el martillo? ¡Nah! ¡No me digas! ¡No me la container, bro! Todo listo. Esto te llevará a casa. Gracias, Indri. O eso diría. Si no fuera el dios de la guerra, malagradecido. Yo nunca doy las gracias. Ábrete, Sésamo. ¿Sí o no? Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aysir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese parlanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. Con cierta persona, dice. Chad, ¿qué calificación le dan a este comienzo de God of War? O sea, a esta primera batalla de Thor contra Kratos. ¿Qué calificación le dan a esa batalla, Chad? 10, 10, 10. 100 de 10, ese me cae bien. Ese del 100 de 10 me cae bien. La pelea estuvo. Las mejores batallas del anime, Chad. Empezó muy fuerte esta serie. Empezó muy fuerte esta serie de God of War. Atreus. Dime que sigues ahí, hijo. Atreus. Hermano. Ah, ahí están. Estaba por ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás? ¿Qué quería? Pues pagar el techo y me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. Apagar el techo. Bien. ¿Por qué buscabas a Tyr? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. No. Confía en mí, querrás... Rompiste mi confianza. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín. Ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Muéstrame. Recoge tus cosas. ¿Ese para qué es? El naranja es para abrir las puertas de Odín. Según me acuerdo. ¿Pero el azul para qué es? Prepárate. La armadura y el equipo mejoran los atributos. Y la defensa para ayudar a Kratos a sobrevivir. Y la fuerza para hacer más daño. Equípate antes de salir a pelear. ¡La bestia! Sí, justo lo que yo quería. De eso estaba hablando. Armadura para pecho. Presiona X para ver la armadura para pecho. Esta da 5 de fuerza. 3 de defensa. Esta da 3 de fuerza. 6 de defensa. Soy violento. Me voy por la fuerza. Ya está. Más fuerza, más duelen mis golpes. Entre más duelen mis trancasos, más feliz voy a ser. Selecciona la ranura accesorio de hacha. Este es el que tenemos. El pomo original. Pero si le pongo este, me da otros 2 de fuerza, chat. Otros 2 de fuerza. O sea que va a doler todavía más. Para tapar los pechos de Kratos. Vamos allá. ¿Cómo se vive? ¿Estás listo? Vamos. La moneda. La moneda que nos dio Odín. Y quédate con el cambio, bastardo. Bien dicho, Mimir. Bien dicho, Mimir. ¿A dónde vamos? El antiguo templo del bosque silvestre. ¿Por qué? Será más fácil de explicar cuando lleguemos. ¡Sí! ¿Dónde está mi combo, Chido? ¿Tienes que algo más mientras está afuera? Dijo que ya no le interesaba Jotunheim. Que los gigantes pueden mantener sus secretos. Él ya evitó el Ragnarok a su manera. ¿Crees que sabe que todos los gigantes murieron? Estoy más preocupado de que ya no le importe. ¿Qué está tramando? Sigo sin encontrar si hay algún botón para dar la vuelta hacia atrás, Chido. A ver. No.